¡Vámonos! ¡Joder, cómo se quedan mis putos gatos, macho! ¡Qué acojonante! ¡Dios! ¡Qué flipada! Es que se quedan en cualquier lado, tío Esto es una pasada ¡Tres! 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 ¡Joder! ¡En todos los laps! ¡Qué cosa más fina! ¡Ve, cómo mola esta plaquita, ¿no? Mira lo que habían metido en la marca del antiguo Buril aquí, eh ¡Chaval! ¡Ah, bueno, claro! ¡A ver! ¡Vala, cómo me molan las setas! Seta mágica ¡Ahí la rueda de Scruffleys! Bueno, ¿dónde se baja la hora? ¿Ahí la REU esa lleva con argollas, o qué? Sí, sí Pues yo creo que entonces el rappel es de aquí ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Buenas, señor! ¡Hasta luego! ¡Bueno, hombre! ¡Ay, qué licua! ¡Te suelto! ¡Vale! ¡Estoy libre! Porque esto continúa o no continúa, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡A no sé qué! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Cumbre! ¡Una puta caca el resco la encina! ¡Ah, no está bien! ¡Sí, bueno! ¡Está entretenido! ¡Ah, entretenido!